Hola, hola, muy buenas tardes, amables televidentes de La Parranda. Qué rico saludarlos en este miércoles ya, hoy, mitad de semana, que hace que empezamos semana. Tuvimos ayer un día festivo, pero hoy miércoles, la mitad de semana. Qué chévere estar aquí de nuevo compartiendo con todos ustedes, que me imagino que estuvieron extrañando mucho el programa de La Parranda el día de ayer así en vivo, aunque ayer tuvimos remisión del programa del día lunes. Pero bueno, la idea es que hoy estamos aquí y damos inicio hoy a nuestro programa con unos grandes invitados, unos artistas que han venido a compartir con ustedes, amables televidentes de La Parranda. Yo quiero darle la bienvenida muy especial a William Echeverry y a Gabriel Echeverry. Ellos hacen parte de la agrupación Los Inolvidables de Apia. Qué rico tenerlos aquí en nuestro programa de La Parranda. Bienvenidos. Hola, Betty. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para todos los televidentes de La Parranda. Aramón, muchas gracias por habernos invitado a este programa tan especial. Y a ti, Betty. Bueno, no, claro que sí. Para nosotros es un honor que ustedes estén aquí y sobre todo pues una agrupación que tiene ya una muy buena trayectoria en la parte musical y precisamente pues Don Gabriel, que aquí lo tengo yo a mi lado. Una institución musical también porque lleva muchísimos años en esto de la música. Hablábamos ahorita que más o menos son como 33 años. Que sea esta pues como la oportunidad para hacer como un pequeño homenaje por todo ese trabajo pues enviado a Don Gabriel. Don Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Betty. De verdad que me siento muy honrado, muy orgulloso de estar aquí en este canal. Y contigo, Betty, muchas gracias por la invitación. A Ramoncito, a este prestigioso programa como lo es La Parranda. Muchas gracias. Claro que sí. Los Inolvidables de Apia. Bueno, de este municipio sanhermoso que hace parte de nuestro departamento del Rizaralda, donde ventea delicioso, donde es súper chévere ir y ver pues como toda esta arquitectura, todo tan bonito, tan bien organizado, ver todos estos, ¿cómo se le puede llamar eso? Como los molinos que tienen ubicados allí, con unas formas y unos colores muy lindos. Qué rico que ustedes pertenezcan a este municipio. Claro que sí. Apia es un lindo municipio. Bueno, el clima, chévere, su gente, muy hermosa y pues allá tenemos toda la familia también. Un saludo muy especial para todos en Apia, Rizaralda. Bueno, ¿ya no están radicados ustedes allá en Apia? ¿Están radicados aquí por ahí? No, en el momento estamos radicados en Cartago, Valle del Cauca. Ah, bueno. Un cambio, digamos, un poquitico, cierto, pasar de ese viento delicioso de Apia, hace calorcito de Cartago, pero muy chévere. Bueno, y hablando pues ya, entrando como en la materia musical, que es la que más nos interesa en este momento de tenerlos aquí en el programa, bueno, el estilo de Los Inolvidables de Apia, pues es un estilo popular, muy chévere, yo creo que algunas personas, algunos televidentes ya han tenido la oportunidad de escuchar las canciones y si no, pues que sea esto un motivo para que ustedes conozcan de esta agrupación que como lo dije, pues no es una agrupación nueva, es una agrupación que ya tiene una trayectoria musical, que quiero precisamente que William nos cuente un poco. Bueno, efectivamente Los Inolvidables de Apia siempre se han caracterizado pues por el género, o sea, nos hemos inclinado más por el género popular y pues gracias a Dios hemos tenido muchos éxitos en nuestra carrera musical, al lado de grandes artistas como el maestro Luis Alberto Posada, El Charrito Negro en grabaciones con el maestro Segundo Rosero y pues ahora ya Los Inolvidables de Apia y William Echeverry lanzando su propio éxito como lo es No Puedo Olvidarte, un nuevo trabajo discográfico, ya teníamos otros trabajos anteriores pero ahorita queremos incursionar con este trabajo que es una fusión, una fusión entre lo popular y lo mexicano. Excelente, bueno y yo quiero preguntarle a don Gabriel, bueno quiero contarles primero que son padre e hijo, para que una vez pues tengan ahí como sedáticos, que tal es trabajar con este muchacho don Gabriel, si es disciplinado o como papá le ha tocado pues como ararle un poquito las orejas o que? No, para nada, para nada, de verdad que desde niño ha sido muy disciplinado, un gran hijo Dios me lo ha bendecido siempre, con la voz que a mi pues personalmente me encanta mucho y creo que a nuestro público me ha gustado mucho también. Bueno y ahora la opinión del hijo, William que tal es trabajar con el papá, no yo me imagino pues o sea en enseñanzas todo super chévere pero que tal, ¿es regañón o no? No, para mi ha sido la más grande bendición, yo digo y todos los días agradezco al Padre Eterno por haber puesto en mi, por haberme dado un padre tan ejemplar y tan espectacular como lo es Gabriel Echeverry, de verdad que desde niño me inculcó la música, todos los valores, la humildad, o sea gracias al Padre Eterno yo nací en esta familia y me siento muy honrado, de verdad que no he tenido quejas de él, pues si por ahí los regañitos que no han de faltar pero es que esos regaños hacen falta y esos castigos hacen falta para uno ser un buen ser humano. Eso si es verdad y William te apoyo totalmente en eso porque yo creo que precisamente eso es lo que falta más hoy en día con toda esta revolución de la educación y todo y que ya definitivamente dicen que los padres como que casi ni le pueden hablar a los hijos, yo creo que eso es lo que está como determinando tanto nuestra sociedad, a nosotros nos hace mucha falta esos consejos, esos regaños por así decirlos y por qué no de vez en cuando una palmadita pues que le enseñe a uno quién es el papá y qué es lo que debe hacer, eso está muy bien, así es que todavía se deben seguir haciendo las cosas y no dejar que estos niños se nos salgan de las manos porque pueden llegar a ser así unos grandes artistas y ejemplares como William, por el ejemplo de Don Gabriel. Bueno vamos a entrar entonces ya en lo que es la materia musical para que nuestros clientes entonces tengan allá en casa la oportunidad pues de apreciar este talento, estas grandes voces aquí en La Parranda, que tal si vamos a ver el video de la canción No me creas cabrón. Claro que sí, esa es una canción que hasta ahora pues ha sido un poco polémica porque es un poco fuerte pero más que todo estábamos buscando una fusión entre lo mexicano y lo popular colombiano y pues allá se utilizan mucho estas palabritas, estos costumbrismos del cabrón, de que no me chingue la vida, bueno son más bien costumbrismos mexicanos pero era más que todo darle un enfoque comercial, un enfoque popular y que a la gente le agrade. No va dedicado en ningún momento a nadie en especial pero es una canción muy bonita, muy bien lograda y un video espectacular. Así como dirían los mexicanos, no manches William. No, de verdad si la palabra de pronto las personas se pueden delicar un poquito pero yo pienso que hay canciones que no tienen palabras tan fuertes pero que realmente esos videos o lo que muestran, sí es realmente fuerte, o sea que no nos escandalicemos de pronto por esta palabra, además porque es una palabra castiza totalmente conocida, los invitamos entonces para que ustedes enseguida aquí en La Parranda vean este buen video y ya regresamos aquí con William Echeverry y los inolvidables de Apia aquí en La Parranda. ¿Y con qué cara te vuelves a parecer? ¿Con qué descaro dices que vuelva a creer? No estás en nada, tu amor no vale la pena, eres una callejera, eres otra del montón. Y tú te revuelcas con el primero que encuentras, solo llevas en las venas el veneno y la traición. ¿Y con qué cara te vuelves a parecer? ¿Con qué descaro dices que vuelva a creer? ¿Eres tarada o es que me crees cabrón? Ya no me importa si te mueres por mi amor. Duro con ellas, William Echeverry y los inolvidables de Apia. Ya no me friegues, ya no me chingues la vida, tu traición fue tu caída y eso no tiene perdón. ¿Qué te creíste? ¿Qué te creíste, vanidosa, pervertida? No eres más que una bandida, te ganaste mi rencor. ¿Y con qué cara te vuelves a parecer? ¿Con qué descaro dices que vuelva a creer? ¿Eres tarada o es que me crees cabrón? Ya no me importa si te mueres por mi amor. ¿Y con qué cara te vuelves a parecer? ¿Con qué descaro dices que vuelva a creer? ¿Eres tarada o es que me crees cabrón? Ya no me importa si te mueres por mi amor. Pero qué bueno suena esa canción, lo que yo le decía ahorita a William, que de todas formas ellos son muy estilo popular, pero que en ese estilo popular por ahí hay como una mezclita un poco como de norteño que se veía muy chévere. Sí, como le decía antes Betty, es una fusión, una fusión entre lo mexicano y lo popular, sin olvidarnos de lo que caracteriza el folclor colombiano, que es el requinto, o sea, ese popular. Y pues a los inolvidables, día a día, a mi papá que fue catalogado o es catalogado uno de los mejores requintos de Colombia. Y pues no olvidamos, ahí tiene su acordeón y su requín en la canción. Y es una excelente fusión que, bueno, a los oídos suena muy bien, muy chévere, la verdad que felicitaciones. Yo aquí en mi mano tengo el trabajo de William Echeverry, los inolvidables de Apia, puro despecho. William, ¿trajimos de pronto de esos para regalarle a los televidentes? Claro que sí, yo no me olvido, hombre de la gente, nunca. Eso está muy bien, entonces ya lo saben ustedes, amables televidentes, si ustedes quieren tener este buen trabajo, además que tiene un contenido bien interesante, son 15 temas, todos de Gabriel, bueno, y su mayoría de Gabriel y de William Echeverry, está excelente, facilito. Se comunican con nosotros a través de nuestro parranda WhatsApp 317-555-0233, nos dice que lo quieren tener o lo pueden hacer también a través de nuestra página en Facebook, La Parranda TV, porque a nosotros nos gusta que ustedes, los televidentes, pues tengan los regalitos que les traen los artistas, que ellos son muy queridos, así como lo dice William, no se olviden de ustedes y los traen para que ustedes se los lleven a casa. Así que no es sino que levanten la manito así, muy chévere. Bueno William y don Gabriel, hablemos este año, este 2018, que como ven está avanzando pues súper rápido, ya hoy es 2 de mayo, este mes especial pues como para las madrecitas, ¿cierto? ¿Qué tienen ustedes en este momento, así como en proyecto? ¿Qué les falta por hacer en este 2018? Digamos si ahorita también, especialmente en este mes de las madres, pues van a estar muy activos. Bueno sí, nosotros tenemos en estos momentos, primero que todo estamos haciendo la promoción de nuestro CD, y hay dos canciones que están en promoción, como lo es la que acabaron de escuchar No Me Creas Cabrón, y la canción No Puedo Olvidarte, la estamos haciendo a través de nuestro manager y promotor Oscar Marín, un gran promotor, ya hicimos una correría por los lados de Caldas, pensamos hacer una correría por los lados del Cauca, Nariño, y todo el eje cafetero, todo el eje cafetero. La verdad es que son los municipios y los departamentos más dados a esta música popular. Y pues en presentaciones sí tenemos varias por ahí cuadradas, ya pronto lo estarán viendo por medio de nuestra página en Facebook, vamos a estar publicando las fechas donde vamos a estar en los diferentes juegos de Caldas, del eje cafetero, incluso del norte del valle tenemos unas presentaciones cuadradas, eso sí en el día, pero ya pronto sabrán dónde van a ser las presentaciones. Bueno, y de pronto a propósito de eso, de que ustedes también tienen como un poquito de este aire como mexicano y algo así, hablando de pronto de proyección internacional y justamente como hacia ese país, pues que sabemos que es una plaza un poco compleja pero que no está cerrada, hemos tenido la oportunidad de conocer de algunos artistas colombianos y también de muy cerca, que se han dedicado de pronto también a hacer como este tipo de fusiones y han tenido la oportunidad de visitar México y les ha ido muy bien. Sí, pues precisamente me acordé inicialmente cuando sacamos la canción No Me Quedas Cabrón, yo tengo un familiar en México, en Monterrey, de pronto me dio por enviárselo y pues ella a su vez se lo pasó a su esposo y el esposo tiene unos contactos allá en México y hubo un señor muy interesado en el trabajo de nosotros. Estamos en palabreos con el hombre, la verdad es que esta canción No Me Quedas Cabrón, para ese lado sí queda como muy precisa porque ellos sí son los machotes los que les gustan. Los menos meros, como dicen, ¿no? Sí, entonces se interesaron mucho en el trabajo, estamos hablando de pronto de algunos proyectos por esos lados y pues adiós ven, adiós gracias, todas estas oportunidades que se nos están dando en el camino. Pues como dirían también ellos, pues órale, ojalá que se les den las cosas, ¿verdad? Ojalá, ojalá. Qué chévere, bueno, ahora vamos a hablar del tema que estamos precisamente promocionando mucho más fuerte en este momento, No Puedo Olvidarte, un video muy chévere, yo ya también tuve la oportunidad de verlo, muy bien hecho, con una modelo también muy bonita, una chica pues que se dedica a esto del modelaje, estuvo por aquí también en algún tiempo, creo que iba a presentar uno de nuestros programas, no sé finalmente porque no se vieron las cosas, pero bueno, finalmente puedo estar en tu video, y es un video que quedó muy bien hecho. Sí, esta canción, composición del maestro, mi padre, Gabriel Echeverry, no puedo olvidarte, un video grabado con un gran amigo, Fernando Yuela, no sé si pueda nombrar la marca del hombre, pero Fernando Yuela, al café, videos al café, la verdad, muy bien hecho el video, una modelo espectacular porque esa niña me pareció excelente, o sea, tanto físicamente como espiritualmente me pareció muy bella persona, la verdad, y pues el elenco en sí con el que grabamos, los amigos que no nos olvidan, nos acompañan ahí en el video, quieren salir y entonces pues se hizo algo muy bonito, yo quedé muy contento, quedé muy contento con este video. Bueno y preguntémosle al autor precisamente de esta letra de No Puedo Olvidarte, bueno claro que digamos que el título ya dice mucho solito, pero quiero preguntarle a don Gabriel, esta letra ¿en qué se inspiró? ¿de dónde sale? Bueno, la verdad es que, perdón, pues yo me dedico a la composición hace muchos años, compositor de muchos éxitos de Luis Alberto Posada, Charrito Negro de Nelson Gómez, ahora Luchando con mi hijo, pues esta es una canción que es como el diario vivir, a veces me inspiro por vivencias mías, otras veces por algo que me cuentan y pues también porque me meto en el diario vivir del ser humano y creo que en parte, más que todo eso es lo que dice la canción, pues el sufrimiento cuando uno está bien enamorado y no puede olvidar. Eso sí que es cierto y sí que nos pasa, sí, como lo decía don Gabriel, es el diario vivir, bueno uno a veces se le mete como a esa persona que definitivamente uno ya ni sabe qué hacer como para sacarse la cabeza, pero a veces como por más que uno intente no dice no, definitivamente no puedo olvidarte, y es mejor como dice el cuento, como dice por ahí un amigo, deje así, eso es mejor dejar como las cositas quietas, no ponerse a remover porque a veces le da uno como mejor, se va sacando digamos los momentos bonitos de la cabeza porque a veces hay personas que es en serio, son inolvidables, ¿no? Sí, la verdad es que a veces el, pues es que ese es el problema de uno enamorarse, el amor duele mucho, demasiado y entonces pues cuando ya la persona sale y se aleja como lo es esta canción, entonces ya, ya él comienza a decirle, no puedo olvidarte, les voy a cantar un pedacito si me lo permite. Claro que sí. Comienza a decirle así con estas palabritas. No sé lo que me pasa, que no puedo olvidarte, te llevo aquí en mi mente, tu recuerdo me sigue como una maldición. Esta es la canción no puedo olvidarte de William Echeverry y los inolvidables de Apia. No sé lo que me pasa, que no puedo olvidarte, te llevo aquí en mi mente, tu recuerdo me sigue como una maldición. Te veo en todas partes, me persigue tu sombra, tu amor llevo en mi pecho y aquí en mi corazón. Aquí en mi pensamiento constante siempre vives, mis noches son eternas en mi cruel soledad. Es imposible vida que yo de ti me olvide, porque en todo mi cuerpo tu recuerdo siempre está. ¡Ay, ay, ay, ay! Inolvidables de Apia, con William Echeverry. Me parece mentira esto que estoy sintiendo, si supieras mi vida que aunque quiera olvidarte te amo más y más. ¡Ay, mamacita! Tu recuerdo es sagrado, hasta la tumba lo llevo, tu amor se me ha clavado y no te puedo olvidar. Aquí en mi pensamiento constante siempre vives, mis noches son eternas en mi cruel soledad. Es imposible vida que yo de ti me olvide, porque en todo mi cuerpo tu recuerdo siempre está. Es imposible vida que yo de ti me olvide, porque en todo mi cuerpo tu recuerdo siempre está. Excelente también este tema, no puedo olvidarte aquí de la autoría de don Gabriel Echeverry, estaba yo aquí hablando con él y diciéndole que de verdad es muy bueno que él todavía esté tan vigente en la música. Me estaba diciendo que tenía como ganas de retirarse, pero yo le dije, pero ¿para qué se va a retirar si está haciendo lo que le gusta, si lo sabe hacer? Además que William le dice que por favor no lo haga, que todavía les falta hacer muchas más cosas y eso es lo importante. O sea que don Gabriel, la invitación es para que todavía no piense en ese cuento de retirarse, siga adelante, siga con todo ese talento que todavía puede aprovechar. Lo que dice usted que no, que ya se siente muy viejito, nada, viejita la cédula, usted sabe que uno se siente viejito, es porque ya de pronto los hachaques o algo así, pero yo lo veo a usted muy bien. Muchas gracias, Vete. Muy bien de salud, todavía con mucho ánimo, vea esa sonrisa tan chévere que tiene, así que no, nada, mucho ánimo. No se va a retirar todavía, que nosotros aquí en La Parranda también lo queremos seguir viendo con más composiciones, sacando mucho más adelante esta agrupación de los inolvidables de Apia junto a William, claro que sí. ¿Qué piensa William? A ver, yo siempre le he dicho que no se retire porque de verdad que lo que estábamos charlando ahorita, los inolvidables de Apia lo identifica, es mi papá, Gabriel Echeverry siempre ha sido el primero el fundador, el dueño del grupo y pues es el que yo me quedo aterrado porque cada que llegamos a una presentación, la gente es encima del hombre pidiendo autógrafos y que una foto, ¿no? Es jodido, el hombre es famoso, es famoso y le piensa retirar, hombre, no. A él inolvidable, entonces como que es don Gabriel, ¿no? Él es inolvidable. No, nada de eso, somos los inolvidables de Apia. Bueno y a propósito, un saludo muy especial para mi gente linda de Apia, los que nos estén viendo en este maravilloso programa y mi gente hermosa de Cartago, que mejor dicho, allá eché mis raíces. Soy de Apia y por favor no niego mi pueblito, pero de verdad que en Cartago hay gente linda. Saludos. Grandote y un abrazo. Bueno, un saludo especial pues para toda esa gente que sabemos que también tenemos una muy buena audiencia en el municipio de Cartago, todo lo que es Norte del Valle, Quindío, Caldas, de verdad que sí. Se conectan siempre con La Parranda precisamente también para ver estos artistas que vienen a compartir con nosotros, a dejarnos escuchar sus nuevos trabajos, su música. Y nosotros pues de verdad darles el agradecimiento, William y don Gabriel por haber estado aquí en La Parranda, por haber compartido con nosotros. Qué rico que esta no sea pues como la primera vez en mucho tiempo. Queremos verlos por aquí de nuevo con más sorpresas, con más cosas que mostrarles al público. Ya saben que aquí en el canal totalmente abiertas las puertas. Y quiero que también, por favor, William, nos des las redes sociales para que las personas que quieran puedan seguir así como el paso a paso de toda esta música de ustedes, presentaciones, lo que hablabas ahorita. Pues entonces que se conecten y que estén ahí siempre, muy pendientes. Claro que sí, te agradezco mucho, Betty. De verdad que el agradecimiento más que todo es de parte de nosotros hacia ustedes porque son los medios los que nos ayudan a nosotros, los artistas, a llegar a lo más alto, a llegar a los corazones de toda la gente, la gente que le gusta la música popular. Y pues en estos momentos estamos manejando también las redes sociales, el Facebook, en YouTube también nos pueden encontrar como arroba William Echeverria Oficial. Esa es nuestra identificación y pues no siendo más yo les vuelvo y reitero, primero que todo gracias a Dios por este buen trabajo. O sea, la verdad es que la música es algo sublime, yo siempre adoro la música, así tengo otra profesión aparte, pero lo mío es la música. Y pues el agradecimiento a ustedes los medios, a la parranda, a Betty, a Ramón, de verdad que esto parece calor de hogar, yo llegué como si fuera a mi casa y nos recibieron muy bien, les agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. Esa es la idea de a William y a don Gabriel también, por supuesto, espero, don Gabriel, pues la próxima vez también verlo por aquí. Que no vaya a venir William solo y que me digan, no, mi papá finalmente dijo que sí, que se retiraba, no, nada, yo lo quiero ver aquí sentado de nuevo también. Y que me digan, vea, esta es otra composición más de don Gabriel Echeverria y con los inolvidables de Apía. Bueno, Betty, muchas gracias, Dios te pague, que Dios te bendiga, de verdad que me siento muy halagado y pues sí, bueno, vamos a luchar por seguir ahí dándole, haciendo más canciones, más música, ya al lado de mi hijo. Y pues nada, muchas gracias a Ramoncito, gracias a la parranda, muchas gracias Betty por la invitación tan linda que me hagas, Dios les pague. Bueno, con mucho cariño, de verdad, qué rico haberlos tenido aquí, ustedes ya saben, televidentes, entonces, tienen dos tareas. Uno, si quieren tener este excelente trabajo de William Echeverria y los inolvidables de Apía, pues nos escriben a través de nuestras redes sociales. Y el segundo es que la canción No Puedo Olvidarte, que es justamente el tema con que ellos quieren, mejor dicho, arrasar y pegar duro. Ustedes lo van a seguir programando aquí en La Parranda, queda totalmente disponible, aunque ya por allá a William le dieron que no, que ese video aquí rotaba, que porque la modelo, bueno, ya tiene buen augurio, ¿no? Por lo menos la modelo ya tiene hinchas, ¿no? Tiene palanca, ¿no? Amables televidentes, ya lo saben entonces, William Echeverria y los inolvidables de Apía estuvieron aquí compartiendo con nosotros en La Parranda. Ustedes sigan ahí, muy conectados, que viene mucha más música en esta tarde de miércoles. No estás en nada, tu amor no vale la pena. Eres una callejera, eres otra del montón. No te revuelcas con el primero que encuentras, solo llevas en las venas el veneno y la traición. ¿Y con qué cara te vuelves a parecer? ¿Con qué descaro dices que vuelva a creer? ¿Eres tarada o es que me crees, cabrón? Ya no me importa si te mueres por mi amor. Duro con ellas, William Echeverria y los inolvidables de Apía. Ya no me friegues, ya no me chingues la vida. Tu traición fue tu caída y eso no tiene perdón. ¿Qué te creíste? Vanidosa, pervertida. No eres más que una bandida. Te ganaste mi rencón. ¿Y con qué cara te vuelves a parecer? ¿Con qué descaro dices que vuelva a creer? ¿Eres tarada o es que me crees, cabrón? Ya no me importa si te mueres, cabrón. ¿Y con qué cara te vuelves a parecer? ¿Con qué descaro dices que vuelva a creer? ¿Eres tarada o es que me crees, cabrón? Ya no me importa si te mueres por mi amor.